El ser humano es capaz de hacer tanto daño a otros y a sí mismos. Cuánto odio, cuánta avaricia, cuánta sed de poder. El mundo está en llamas. Hace falta más amor. Sobre el pago millonario de COVID más por Odebrecht. Por no contar con medicamentos ni insumos para atender a los pacientes. Los que resultaron afectados entonces producto de este tiroteo a plena luz del día. Manifestantes en la calle arrojando piedras enfrentados a las unidades de antidistudios de la policía. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y escuchando tanto sobre derechos. Me pregunto a dónde está. The world is on fire Oh God, oh God, oh God All we need is more love Hold them, hold them, hold them En la salud, todo es un total desahucio Mientras altos gobernantes viven en grandes palacios Veo que en el empleo hay que competir con el foranio Aunque ellos no sean obreros calificados Y la voz del pueblo por el suelo sin ningún valor Oh God, que sea humilde No te da a entender qué mal te va a vivir Entiendan que hay un plan de educación Torcido y dominado por un sistema Babilón Tus hijos son esclavos de una vida de opresión Cautivos e ignorantes de la manipulación Que hay a nuestro alrededor Escrito está, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver Oh God Y como ejemplo analiza bien tu entorno Y vas a comprender Que the world is on fire Oh God, oh God, oh God All we need is more love Hold them, hold them, hold them Rumores de guerra Oh God, we need your help Hace falta más amor Hold them, hold them, hold them Elevo al cielo una plegaria a mi creador Que haga mi mente y mis pensamientos Como el mar abierto Oh, inmenso Que solo se ven las estrellas del firmamento Y que fuera la fuente de inspiración Así que en esta canción Oh Si tengo que dejar de cantar para que bailen Me sacrificaré y lo haré Hoy no están viendo cosas que pasan fuera de orden Será que no pueden ver Niñas con menos de 12 están en la escuela embarazada Niños que ya se creen chatas No solamente se lo creen si nos frentean y te dan tal The world is on fire Oh God, oh God, oh God All we need is more love Hold them, hold them, hold them Un gobierno de izquierda que mata Todo loco ocasiona el corrupto y la plata Vale inocente caminando Se conoce sin filtrado De pronto la vida te arranca Chata que con el diablo pacta En Centroamérica se hace llamar Mara No le importa por tu vida Te rata, años que le de la plata Te dan rota, ton, 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 ton Ron, ton, ton de bala En el oriente de caer no para El detonante de aniqueza Sino una guerra santa Que hasta hoy en día no acaba Yes, I Tove Love Vibes Rumores de guerra Oh God, we need your help Hace falta más amor Amor